¿Crees en el matrimonio? ¿Está en tu plan de casarte? Mira, creo que no necesitamos un contrato. Entonces, bueno, pues, ¿no sabe expresarse de otra manera? Eh, nada más, porque realmente no te da ninguna garantía el matrimonio. No, la verdad que por ahora no hay tiempo. Estamos muy felices así como estamos. ¿Por qué Angel y Boyer y Sebastián Rulli no se quieren casar? Quédate con nosotros y te lo contaremos. Vuelven a ser escándalo al mencionar de nueva cuenta que no se van a casar al menos por ahora. Esta linda parejita se conoció durante la filmación de la exitosa telenovela, Teresa, en 2010. Sin embargo, no comenzaron su relación romántica hasta 2014. Desde entonces, se han convertido en una de las parejas más adoradas y seguidas por los fanáticos del mundo del espectáculo. Han compartido su amor en redes sociales. Donde constantemente comparten momentos encantadores juntos. A pesar de esto, muchos de sus seguidores siguen preguntándose cuándo decidirán dar el siguiente paso en su relación. Refiriéndose y la boda pa, cuándo. Sin embargo, ella afirma que no tiene planes de casarse con el argentino. Esta es la auténtica razón por la cual Angel y Boyer no tiene intención de casarse con Sebastián Rulli. A pesar de que muchas de nosotras haríamos cualquier cosa por tener la oportunidad de casarnos con este apuesto galán. La razón por la cual Angel y Boyer no desea contraer matrimonio con Sebastián radica en su convicción de que ninguno de los dos cree en esta institución. Consideran que el matrimonio es como una formalidad, a pesar de mantener una relación amorosa excepcionalmente hermosa y sólida durante más de siete años. Han optado por vivir su amor sin atarse legalmente a través del matrimonio, ya que para ellos, lo crucial en su relación es la unión y la convivencia. Según las palabras de Angel y, para ellos, su hogar es un espacio compartido en el que ya comparten absolutamente todo en la vida. Esto refleja un elevado nivel de compromiso y conexión en su relación. En una entrevista, Angel y aseguró que para ellos, el matrimonio no representa un documento significativo. Por ende, considera que el siguiente paso en su relación podría ser el vivir juntos, pero subraya que no hay apuro en ese sentido. Además, comentó que la casa de Sebastián es su hogar, al igual que la de ella es el hogar de Sebastián, demostrando que comparten cada aspecto de sus vidas. Sin embargo, han decidido que si llega el momento de dar ese siguiente paso, lo harán cuando ambos sientan que es el momento adecuado, sin presiones ni apuros. Aunque no descartan la posibilidad de mudarse juntos en el futuro, lo consideran como una decisión que tomarán cuando lo consideren oportuno. Enfatizaron, una vez más, que no sienten prisa por hacerlo. La actriz afirma que su relación se fundamenta en el amor y la profunda conexión que ya comparten. A pesar de ser una de las parejas más estables en el mundo del espectáculo, Sebastián Rulli y Angel y Boyer han dejado claro una vez más que no tienen planes de casarse, incluso para complacer a sus seguidores. Aunque en la telenovela, Teresa, los personajes de Angel y Sebastián se casaron, en la vida real han optado por llevar las cosas con calma y mantener su relación como novios. Aunque no planean casarse, sí tienen proyectos futuros juntos, ya que formarán parte del elenco del remake de El extraño retorno de Diana Salazar, que se estrenará en el primer trimestre de 2024. Los fans están ansiosos por ver a esta pareja nuevamente en la televisión. Recuerda, que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.